sabías que hay una página llamada el libro azul en el cual te dice en cuánto está tu carro cuál es el precio de tu carro y esta página sirve ya sea para comprar o vender y saber aproximadamente el valor del automóvil seleccionamos el año seleccionamos la marca en este caso vamos por un nissan y seleccionamos el modelo un altima le damos en consultar precio y elegimos el modelo nos dice que en excelente estado en bueno vamos a excelente estado y aquí nos está dando el valor de cuánto puede costar el carro dependiendo el modelo el año y las demás características mencionadas vamos a ver 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 vamos a ver